Estas son las mañanillas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Que bello es tener riquezas, que bello es tener amores Que bello es vivir la vida compartiéndola dos corazones Pero nunca nada podrá compararse con la dicha de tener un hijo Y hoy mi Dios que es tan grande y divino me ha heredado el regalo más lindo Hijo de mi corazón, qué bonito se siente ser padre Has nacido en las manos de Dios Que ha tocado el vientre de tu madre Que con llanto y dolor te ha parido Toda mi admiración y respeto Le agradezco haberme dado el fruto Del amor tan grande que le tengo Los amo a los dos Los amo y amaré Eternamente Bendita mujer 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 Esta canción, hijo mío, fue para tu nacimiento Y si algún día el Señor me recoge, cantaré mis versos desde el cielo Para que cada que los escuches, sepas que te está hablando tu Padre Pa' decirte lo mucho que te amo, y amaré en donde quiera que yo ande Hijo de mi corazón, hoy comprendo y valoro la vida Hoy que te tengo aquí entre mis brazos, comprendí aquello que me decían Cuando se preocupaban mis padres, mis viejitos, como los extraño Y quisiera tenerlos cerquita, pa' escucharlos decir de sus labios Hijo de mi corazón, hoy comprendo y valoro la vida Hoy que te tengo aquí entre mis brazos, comprendí aquello que me decían Cuando se preocupaban mis padres, mis viejitos, como los extraño Y quisiera tenerlos cerquita, pa' escucharlos decir de sus labios Lo que ahora te digo a ti con todo el corazón en esta canción, hijo mío Hijo, te amo, te amo y amaré Eternamente en ti viviré Te amo, hijo mío, te amo y amaré Eternamente en ti viviré Te amo, hijo mío, te amo y amaré Eternamente En ti viviré En ti viviré